Con el cubo. ¿Qué es un cubo? Muy bien. Este que he hablado está haciendo una ingeniería. Nos han enseñado a dibujar un cubo, dibujar un cuadrito, otro cuadrito en el centro y lo unen. Esto es un cubo. Vamos a suponer que tiene lado L. ¿Cómo calculo el área del cubo? Es decir, si yo hace un... Cállate. El área sería, por ejemplo, ¿cuántos metros cuadrados de madera me hacen falta para hacer una caja cúbica de lado tal? Pues yo me cojo y lo desarrollo. Pero que esto no tiene nada que ver contigo. Esto es la base, ¿vale? Luego estarían los cuatro lados, que son también. Cuadrados. ¿Qué es para Paula? Y esto es la tapa, ¿vale? Si os fijáis, tiene seis caras iguales, cuya área es L cuadrado. ¿Vale? Que sí. Luis, ¿y no aprendemos la fórmula? Que sí, que podéis aprender la fórmula. Pero a mí me gusta saber dónde salen las cosas. Entonces, el área del cubo es seis veces lado al cuadrado. ¿Vale? Entonces, imaginaros que yo quiero hacer una caja cúbica de dos metros de lado. Pues la cantidad de madera que me haría falta sería seis por dos al cuadrado, veinticuatro metros cuadrados de madera. Bueno, un poquito más, pues... Para las uniones y eso, pero vamos. Veinticuatro metros cuadrados. Seis por cuatro. ¿Y para qué quiero yo? Una caja cúbica de lado dos. No sé. Un cubículo. Yo me voy a hacer una y la voy a llenar de agua. Por aquí. Y cuando llegue por la noche de a patrullar me voy a meter dentro. No he visto a Daredevil que tiene un de esos. O sale, cuando llega, tiene como una bañera de agua y se mete allí. Además, como a Daredevil no ve, pero lo detecta todo. Todos los sonidos, todo. Entonces, se aísla. Y se mete allí. Bueno, y el volumen, ¿cuál sería? El volumen es el lado al cubo. ¿Vale? Que sería dos al cubo que es ocho metros cúbicos. Ocho metros cúbicos y yo pregunto ¿Cuántos litros harían falta para rellenar eso? No. Ocho mil litros. Un metro cúbico son mil litros. ¿Vale? Una figura. poco tiempo. Claro. Vuelos.